160 kilos de marihuana tipo Creepy se lograron incautar ayer tras la interceptación de un vehículo en la vía que conduce de Cali a Puerto Tejada. El alucinógeno tenía un peso aproximado de 319 libras, iba prensado y empacado en bolsas. El estupefaciente no estaba camuflado, simplemente era transportado en la parte del baúl, los asientos traseros, el piso y la silla del copiloto del automóvil negro, marca Nissan. El hecho dejó capturado a un hombre sin identificación de 63 años de edad quien iba conduciendo. El procedimiento se logró cuando el adulto mayor hizo caso omiso al control policial de las patrullas de la subestación del hormiguero, razón por la que se emprendió una persecución sobre la vía panamericana. Posteriormente fue interceptado sobre la avenida Circunvalar en jurisdicción de Jamundí. El hombre capturado y la sustancia incautada fueron puestos bajo disposición de la Fiscalía.